Muy bien, vamos a ir rápidamente con el sorteo, recuerden que es por los dorsales, los dorsales. Muy bien, tenemos ese bono regalo de una estancia de la noche para dos personas en la habitación de estandar y media pensión en nuestro hotel Bistácora. Dale ahí, a ver, a ver, estamos por aquí nosotros, espérate porque la publicidad es lo que tiene. Muy bien, y es este número, y es este dorsal. 282. 262. A ver si está por aquí. 262. ¿Y en inglés? Bueno, ya saben, 262. Dorsal. Bueno, les voy a decir yo con mi inglés. 262. ¿No? Bueno, no está, así que vamos a otro. Bueno, vamos a otro, vamos a otro, venga. Dale ahí. A ver, el número. 392. 392. A ver, 392. A ver, 392 a la una. 392 a las tres. Pues vamos a otro, venga, dale a otro. 386. 386. 386. Más está aquí el testigo que no hay trampa, que ella le da. 386. 386. Venga, vamos, dale a otro. Oye, ese está... 291. 291. 291. A ver si está por aquí el 291. Vamos, 291. Vamos a otro rápidamente, no pasa nada. Venga, vamos. Esto tiene que irse hoy de aquí. 175. 175. A ver, el 175. 175. A ver. Vamos, vamos al otro. Vamos al otro rápidamente. 472. 472. 472. A ver, 472. Nos vamos a otro rápidamente. A ver, casi. Casi. 472. Venga, vamos a este. 57. 57. El 57. Mira, lo tenemos por aquí ya el 57. Ahí está don Miguel Villarroya. Vente por aquí. Ahí está. Ese es por el regalo. Muy bien. Bueno, va un poquito la música. Ahora don Miguel Villarroya, te toca hablar ya, decir las últimas palabras. Yo simplemente me despido a la quinta edición, pero primero don Miguel. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer otra vez, otro año más, tener la oportunidad de cerrar esta Avenida de las Américas y poder competir en familia. Ha sido espectacular el tiempo como nos ha acompañado, el número de participantes, las nacionalidades que se han apuntado al evento. Y solo espero, pues, que tengamos la energía suficiente para veros todos aquí en la sexta edición de la Spring Run. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Kollegen. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.